En el año 2003, la sindicatura iniciamos un trabajo en equipo, donde damos y intervenimos en la toma de decisiones por el ministro de las familias de licencias. Como autoridad local, debemos estar sujetos a la revisión, tanto de los ciudadanos, pero sobre todo de la sindicatura, como lo establece el Código Municipal. Nosotros siempre hemos tratado, hasta en lo más mínimo de los gastos y los ingresos de la transparencia y asignación eficiente de los recursos, y que la formulación de políticas públicas que nacen en este municipio se juntan con las normatividades que nos exigen la ley. De esta manera los de licencias pueden sentirse satisfechos, que la palabra empañada de nuestro síndico municipal en su informe de actividades ha sido cumplida a cabalidad, que nos han hecho los señalamientos necesarios en las obras, que le ha atendido. Quiero felicitarlo al señor Eliseo Compeán, por la minuciosidad con que realiza cada una de las obras, que nos ha ayudado mucho porque son las áreas de oportunidad que tiene el gobierno para mejorar y sobre todo para poder entregar las obras a la calidad que le exigen los de licencias. En cada una de estas revisiones y en cada una de estas recomendaciones hemos llevado a cabo una respuesta y estamos pendientes de revisar, que estamos pendientes de revisar, se le ha hecho saber. Todas estas acciones gubernamentales que aprendemos día a día es para que este de licencias por el cual luchamos todos en este ayuntamiento sea mejor. Estas recomendaciones y señalamientos que nos hacen los hemos acatado y hemos podido corregir el trabajo administrativo en organismos como Desarrollo Económico, Instituto Municipal del Deporte de la Mujer, lo que nos permite que funcione mejor que nunca hasta las instancias descentralizadas. Igualmente el síndico ha podido constatar la eficiencia sobre todo en el manejo de los recursos del Consejo Municipal de Estacionómetros, quienes han aumentado el ingreso sin tener que aumentar la tarifa. En cuanto a obra pública, tengan apenas con certeza la ciudadanía que el señor síndico está cuidando detalle a detalle cada precio de inversión en estas obras con los que poco a poco estamos consolidando a ese de licencias que urquía de obra pública con visión y sentido social al transformar las comunidades rurales y los espacios públicos de licencias. Hoy de licencias ya no es el mismo de hace dos años. No se caerá en pendiente ni en anotaciones esos señalamientos. Estamos dispuestos a contar con el gobierno eficiente, transparente y eficaz con el que nos comprometimos desde un principio. Quiero destacar el trabajo responsable de la sindicatura que ha realizado. Por lo tanto, sabemos que en ningún momento ha habido pan de protagonismo ni de confrontación. Al contrario, ha sido un trabajo responsable y eficiente y les ha respondido a los delicienses que confiaron en su persona, por lo cual los felicito, señor síndico. Así mismo hemos respondido nosotros en su confianza y hemos respondido a sus señalamientos. Para un servidor este segundo año de actividades ha sido el más importante, pues cumpliendo con el papel de nuestro gobierno municipal 2010-2013, formamos el mejor de los caminos que permiten la transparencia de vida y la eficacia con la que deben de actuar los recursos que nos aportan la ciudadanía, el Estado y la Federación. Vamos a seguir los reglamentos, los lineamientos y sobre todo queremos entregar una administración sana en finanzas, queremos entregar una administración sin deuda, por lo cual trabajaremos fuertemente con todos los regidores, con todas las tareas administrativas, con todas las tareas operativas para poder entregar la administración como debe de ser. Remarco mi reconocimiento por el trabajo y la labor de la sindicatura y le recuerdo que estamos para trabajar en equipo por el bienestar de la ciudad. Muchas gracias.